¿Qué es lo más difícil de incorporar como algo nuevo a un plantel cuando llegas? Lo que pasa que... A ver, no hablemos de San Lorenzo porque te voy a repetir que la pretemporada... No, en general, en términos generales. En términos generales. En general, a mí lo que nosotros hacemos es tratar del pierdo y presiono, de recuperar la pelota muy rápido los cinco segundos después de haberla perdido. Entonces, la pretemporada nuestra, los primeros 15 días, solo se trabaja la presión. Y eso por ahí es lo que más le cuesta al jugador porque viene acostumbrado siempre a otra cosa, a perder la pelota y por ahí recular para poder ordenarse, ¿me entendés? Entonces, por ahí otros que corren mucho y cuando llegan a la pelota se paran en lugar de ir a robarla directamente. Entonces, bueno, eso es por ahí lo que más cuesta, ¿no? Porque una vez que vos tenés eso, ya después lo otro va como más rodado, ¿no? Entonces, cambiarle el chip ese al... En lo grupal, te hago, cambiarle el chip ese al futbolista es lo más complicado, pero a base de trabajo se logra. Y a partir de ahí, una vez que vos lográs eso, ya lo tenés que dividir por líneas, ¿no? A los laterales que tengan que volver por dentro o doblar por dentro, a los centrales que sean capaces de ir hasta el otro arco con la pelota jugando, como hizo Marcos el domingo contra Colón, que es la primera opción que tuvo, que anticipen por delante la mitad de la cancha, que los del medio no dejen de moverse, que los extremos aguanten la posición, aunque no toquen la pelota, porque cuando la toquen van a tratar de ser determinantes. Entonces, bueno, cuando vos ya en lo grupal tenés lo fundamental, bajo mi punto de vista, que es la presión, después de donde la querés hacer es otra cosa, ¿no? Pero cuando vos tenés la presión, ya todo lo otro lo dividís por líneas y es como que va todo mucho más rodado, ¿no? ¿Y te ha pasado eso con todos los planteles, con Chicago, con Palestino, ahora con San Lorenzo? O sea, no es una cuestión que dependa del país, sino es en general, así es casi regional. No, claro, es que eso es... Por eso yo siempre digo que es tiempo de trabajo, ¿por qué? Porque vos, ponele, tomaste la presión y empezás a agarrar cosas de posesión, pero te olvidás de la presión, entonces tenés que dar dos pasos atrás, volver a trabajar la presión un par de días, entonces es diario, y a eso sumarle el tema individual. La mejora, ponele, de los centros, las diagonales, las definiciones, los cabezazos. Entonces, por eso cuando uno dice que es tiempo, es que realmente es tiempo, porque no es normal el cambio que dimos nosotros teniendo semanas limpias para poder trabajar. Cambio y tiempo, Pablo. ¿Qué cambió Mercier para recuperar terreno, para volverse tan importante en el equipo después de arrancar de un poco más atrás en la consideración? ¿Y qué es lo que le da al equipo? No, le da por ahí un poquitito más en el aspecto defensivo, menos por ahí en el aspecto ofensivo. Pero bueno, aprovechó su oportunidad en un momento cuando fuimos a Toluca y teníamos a Orti lesionado, después lo hizo muy bien en el partido que jugué con Musi y con él. Y después jugó con Independiente, que lo hizo muy bien. Y la verdad que nos puede dar eso, nos da ese meterse entre los centrales a la hora de que los centrales salen, que lo hace bien. Y después, bueno, perdemos un poco en el tema del juego ofensivo. Pero es que creo que lo que toca en este momento de la temporada es eso, ¿no? Pablo, algo que siempre, o lo que intentamos también detenernos, ¿en qué cambia el llegar a un equipo en el cual las cosas venían encaminadas, traer una idea que puede tener puntos en común y puntos diferentes desde tu pensamiento, o de tu manera de manejarte también incluso con lo que se plantea en el campo de juego, al margen de que muy bien explicabas esto de que el rival juegue y también propone. Digo, ¿cómo manejás esa línea en cuanto a modificar conceptos, a recibir vos de los futbolistas algunas cuestiones que quizás piensan que debe hacerse o no de otra manera? ¿Y cómo lográs que en definitiva puedan llevar adelante lo que vos pretendés? No sé si se entiende, me parece que es una línea muy difusa en la cual tenés una idea particular, te encontrás con un proceso positivo, el anterior de Pato en Bausa, y tenés jugadores que quizás también buscan adaptarse o no a una idea individual. Con argumentos. ¿Y sos permeable vos a argumentos de afuera también? Pero por supuesto, a mí me gusta hablar de fútbol, yo hablo de fútbol con todo el mundo, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque nunca sabés quién te puede aportar, ¿no? Después uno lo hace suyo, ¿no? Y por supuesto que hablo con los jugadores a diario, mucho. ¿Por qué? Porque el feedback que uno necesita, para mí es súper importante. Lo mismo hablo con Marcelo, hablo con Matías, hablo con Daniel, con Berni, con Berni hablo a diario, y yo escucho y pido opinión, pido a ver cómo lo ven, qué viste, qué no. Y al futbolista también, porque, a ver, es cuestión de que esto es un grupo, esto es un equipo, y uno siempre va a querer lo mejor. Pero con lo que me preguntaste al principio, uno trata de cambiar la idea que uno tiene a la que venía jugando otro equipo, desde el argumento, desde explicarle el por qué al jugador de cada cosa. No decirle, bueno, ahora vamos a jugar mano a mano porque a mí me gusta. No, vamos a jugar mano a mano por esto, esto, esto y esto. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué vamos a hacer el juego de posición? ¿Por qué? Porque hay un lado fuerte, donde el equipo contrario, cuando acumula mucha gente ahí, dejamos mano a mano al pocho cerúti contra el lateral izquierdo, que el pocho es rapidísimo, y el uno contra uno es muy bueno. Entonces, por eso tenemos que tener la pelota, llevarla rápido de un lado para el otro. Entonces, con argumentos, cada uno, cada cosa de lo que uno quiere implementar dentro del equipo, yo soy partidario de argumentársela a los jugadores, hablándolo, explicándoselo, mostrándole videos y no en el pizarrón. Entonces, yo creo que con el argumento el jugador va entendiendo y lo va a hacer. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque somos muy etiquetas, ¿no? Digo, Patón Bauza era defensivo. Para mí era un equipo, durante gran parte de los partidos, recontraofensivo. Pero, digo, Guedes es ofensivo y no defiende. Digo, es muy de etiquetar el fútbol argentino, y vaya si vos también lo conocés esto, ¿no? Pero el problema lo tienen ustedes. No, no sé si nosotros, porque también lo sufrís, Pablo, directa o indirectamente, al margen de que muchos, y me incluyo también en este grupo, digo, al margen de eso, de que tratamos de romperlas permanentemente, esas etiquetas a veces lastiman. Y vos sabés que tenés que convivir aún en desacuerdo, y estoy de ese lado, aún en desacuerdo. Tenés que convivir con esas cosas. Pero, a ver, lastima. Lastima a quien puede, ¿no? Quien quiere. Pero, entonces, uno tiene que tomar las cosas de quién vienen y de cómo vienen, y saber si es con maldad o sin maldad. Entonces, como todo esto está muy mezclado, hay muchos intereses de por medio, y un montón de cosas, entonces, yo te digo la verdad, que a esos comentarios no le doy bola, porque el que me quiere etiquetar de defensivo, que lo etiquete, yo sé cómo trabajo, yo sé lo que le puedo sacar a los futbolistas, yo sé lo que los jugadores quieren realmente, y a partir de ahí, que cada uno, bajo su opinión, que haga lo que quiera, ¿no? Pablo, hemos hablado, bueno, recién habla Gustavo de etiqueta, vos hablaste de tiempo, yo quiero agregar la palabra tolerancia. He seguido mucho tu trabajo en Chile, y en Chile se resumen los equipos grandes, y aquellos equipos que son de menor rango, cuando hacen algo que sale un poco del molde, sorprende y lo focalizan, y eso fue lo que pasó con tu Palestino. Bueno, conocías también el fútbol argentino por Chicago, pero te toca llegar a un equipo grande. ¿Cómo trabajás con la tolerancia o la intolerancia de la gente? Y en general te lo pregunto del fútbol argentino, en San Lorenzo en particular, si vos sentís que el fútbol argentino vive en una histeria permanente. Sí, coincido, coincido, ¿no? Que vive en una histeria, es una vorágine tremenda, ¿no? Pero, a ver, yo lo dije cuando llegué acá, yo vine a San Lorenzo porque me llamaron, es mi ilusión, y también por los directivos que tiene, ¿me entendés? Yo sé que son de aguantar proyectos, de que son conscientes de la forma, que había que cambiar la forma de jugar, que era lo que yo traía. Entonces, eso es lo que te da tranquilidad, desde que en ningún momento hubo ni una mínima duda de todo este proceso, ¿no? Entonces, uno sabe dónde viene. Entonces, a partir de ahí, la tolerancia es la que los directivos quieran tener, y yo, por suerte, en San Lorenzo la tuve. Y después, lo de la gente es muy particular, porque la gente quiere ganar. Es así, la gente quiere ganar, y si no cambia y si no ganás, es normal. Pero no en Argentina, en todos lados. Si vos no ganás, las formas te aguantan hasta un cierto punto, ¿no? El trabajo te aguanta hasta un cierto punto. Entonces, pero eso es el fútbol en sí. Yo siempre digo que la letra chiquita del entrenador, cuando dice, si vos no ganás cinco partidos, te van a echar. Y es así, pero uno cuando quiere ser entrenador, o decide ser entrenador, sabe que eso va a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!